¡Suscríbete! Exactamente, pero se viene una obra muy importante para vos, de verdad, sobre todo porque es un homenaje también para una persona muy especial para vos, para tu vida, para tu carrera y siempre con este formato de emborrador que ya lo venís haciendo en el 2010, que también fue como después también de tu regreso definitivo a Paraguay, que fue muy lindo todo ese cambio también que trajiste a nuestro país, Pau. Y sí, mira, o sea, no es fácil, no es fácil hacer teatro experimental acá, no es fácil desde conseguir fondos hasta la creación misma, ¿verdad? Lleva mucho más tiempo que una obra normal. Y ya tiene todo escrito el libro. Claro, lleva mucho más tiempo que una obra convencional y más sacrificio de los actores y se les pide doble, triple y entonces es un proceso bastante difícil, arduo y a veces es tortuoso incluso, ¿verdad? Porque ustedes mismos escriben, ¿en conjunto suelen escribir estas obras? No, yo hago la dramaturgia, pero tengo un método de creación que tiene que ver con la creación en colaboración, donde los actores son creadores y no son intérpretes, porque hay una diferencia para mí clarísima entre el actor intérprete y el actor creador. Lastimosamente en nuestra formación teatral eso no se... No se enseña, no se tiene en cuenta. No se tiene en cuenta, ¿verdad? Y entonces vos puedes tener actores, intérpretes de muchísima trayectoria y grandes actores que no pueden ser actores creadores o viceversa, hay de todo, ¿verdad? Entonces es una cuestión de cambiarse el chip nada más y a veces cuesta y a veces uno navega perfectamente en eso, ¿verdad? Es como el cantautor y el intérprete de música, ¿verdad? También, claro, claro. Algo de asesoría, la comparación que se entiende también. Y con respecto a esta obra, que es una obra que es un homenaje a Eda de los Ríos, que justamente este año se cumplen 10 años de su partida. Así mismo, así mismo. Eda de los Ríos que fue una mujer maravillosa y que aportó muchísimo a la cultura de nuestro país, pero que además también era una persona, ella como persona, era maravillosa y muy querida también, ¿verdad? Sí, Eda. Bueno, Eda, por un lado, es como un... es uno de los pilares del teatro paraguayo, ¿verdad? Y es muy importante hablar de ella, es muy importante recordarla y sobre todo hacerla conocer, porque nuevas generaciones ya no saben quién es Eda de los Ríos. La casa del teatro se llama Eda de los Ríos, pero muchas veces no se tiene acceso, no se sabe quién es la persona. Eda hizo muchísimo como directora, como actriz, como dramaturga, como gestora cultural, como analista de teatro. Ella escribía sobre teatro, analizaba, era una estudiosa del teatro y llevó por muchas partes del mundo a la cultura paraguaya, ¿verdad? En conferencias, en seminarios y su misma obra también, Cuñare Cobé, por ejemplo, recurrió muchísimo, muchísimos festivales. Y esta obra que ustedes van a estrenar dentro de poquito, que era el 22 de julio, está basada, digamos, en esa obra, pero totalmente adaptada otra vez, ¿verdad? La figura dramatúrgica sería, es una versión libre, que ya no es una adaptación, es otra obra completamente. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros? Está el original, que es Cuñare Cobé, ese es el original. Entonces, Borrador toma como punto de partida la esencia de Cuñare Cobé, y la esencia de Cuñare Cobé es el testimonio de mujeres. En ese momento fueron testimonios que fueron sacados de un estudio sociológico, de un libro que se llamaba Pintadas por Sí Mismas, entrevistas a mujeres campesinas, de Marilín Godoy y otras personas. Y se hizo texto dramático de esas entrevistas, ¿verdad? Lo que nosotros hicimos ahora fue tomar eso como punto de partida y ya mostrar lo que para mí es la mujer hoy, que ya se abre el espectro, estamos hablando no solamente de mujeres campesinas, sino de una mujer urbana, estamos hablando de diversidad, la identidad femenina no está marcada por un órgano sexual y estamos hablando también de otros aspectos de lo que implica la mujer. Y a mí me costó mucho poder embarcarme en este proyecto porque yo siempre quise evitar el tema género como punto de partida o como tema de algo, porque me parece delicadísimo, me parece un momento crucial para hablar de eso, y me parece que yo no soy una persona que está empapada del tema así como hay otra gente que sí, ¿verdad? Pero acá estoy y estoy presentando. Yo lo único que quería, lo que sabía que quería dos cosas no quería. No quería que sea un panfleto feminista, porque no es la intención, y tampoco quería que sea algo banal y superficial, y no quería que sea una victimización de la mujer, porque siempre que se toca el tema mujer, la mujer siempre víctima, siempre golpeada, ultrajada, abusada, todo la mujer, ¿verdad? O el marido le es infiel o que tiene que mantener la casa. Todo, un montón, un montón de cosas. Y bueno, yo quise tomar desde ese lugar, pero transformarlo hacia otra cosa, ¿verdad? Y tomé el testimonio de siete mujeres. O sea, hablaste con siete mujeres y en base a eso hiciste... Sí, son siete mujeres, siete testimonios reales de mujeres. Hay una dirigente campesina, hay una mujer indígena, hay una mujer que lucha contra la gordofobia, hay una transexual, hay una mujer que aboga por los derechos de las empleadas domésticas y los adultos mayores, que fue la mujer que logró que las empleadas domésticas tengan salario mínimo, vacaciones, IPS en todo el país, porque solamente había en Asunción. Y después tengo otros casos así muy particulares, y que para no contar toda la obra, ¿verdad? Claro. Pero es muy fuerte, y ellas son mujeres muy fuertes, y lo que nosotros hicimos fue darle un tratamiento experimental a eso. ¿Y son siete actrices o algunas actrices en general? El elenco creador que yo le digo está compuesto por tres actrices, que son Regina Bachero, Ruth Ferreira y Katia García, y la dramaturgia musical, que es algo que yo empecé a incursionar desde el año pasado, está hecha por Daya Valenzuela y Margie Nielsen también en escena. Sí, grandes músicas paraguayas también se dedican al sonido, también en películas y todo. Y entonces esta obra sí tiene un poco, digamos, de diálogos, no es solamente corporal y experimental, digamos. O sea, tiene una mezcla de todo. Es una mezcla, el teatro experimental es mezcla, es fusión, es mezcla, es fusión, es todo. Y también lo lindo de esta obra es que va a llegar a diferentes partes de nuestro país, no va a estar solamente en una sala, va a estar en diferentes salas. Claro, porque nosotros queremos justamente, vamos a honrar a Eda, vamos a acordarnos de Eda, y ella era teatro, ella era escenario, y muchas de estas salas que nosotros llamamos este proyecto obra itinerante, itinerante homenaje a Eda de los Ríos. Vamos a pasar por escenarios que ella pisó, donde ella estuvo, ¿verdad? Y entonces empezamos en el Teatro Municipal y vamos a ir por el conservatorio, el AMBAU, el Auditorio, perdón. Después el Juan de Salazar, el CCPA, la Sala Moliere de la Alianza Francesa, y vamos a terminar en el nuevo auditorio de la Biblioteca del Congreso. ¿Y cuántas funciones son, Pau? Seis. Seis funciones. Una en cada teatro. O sea que hay que realmente estar atento y aprovechar entonces la oportunidad. Sí, a partir del estreno, que es el 22 de julio, vamos una vez por semana todos los viernes. Y también esta obra, digamos, tiene el apoyo de la familia, ¿verdad? Porque fueron justamente los hijos de Eda quienes acudieron a vos. Así mismo, así mismo, es la familia La Terza de los Ríos, y junto con, por supuesto, con El Cabildo y con Uninorte, que son los que hicieron posible todo esto. Ojalá que no queden seis obras solamente, Pau. Ojalá que no, ojalá que no, ojalá que no. Que sean muchas más, porque una obra así requiere muchísimo tiempo de trabajo, de preparación. Tienes también actrices muy, muy reconocidas, talentosas, que también tienen mucho trabajo. Entonces, tanto tiempo, ojalá que se pueda ver más y que se pueda aprovechar también más, ¿verdad? Sí, cabe destacar que las funciones son gratuitas. Eso es súper, vamos a resaltar, en serio, que son gratuitas. Sí, sí, mira que yo estoy en contra del teatro gratis, súper en contra, porque es una forma, aprovecho para decir, es una forma de mal educar al público, que el trabajo del artista no se paga, ¿verdad? O no maloblar, ¿verdad? Exactamente, por lo menos algo simbólico, ¿entendés? Alguna cosa. Pero en este caso lo hacemos gratis, justamente para acercar más el nombre de Eda a todo tipo de público, ¿verdad? Y entonces hay que saber que estas funciones hay que ir con tiempo y hay que formar cola, porque hay algunos teatros que son muy estrictos también con el horario y demás. Y también algunos que son chiquititos, ¿verdad? Hay auditorios que son pequeños. Sí, así mismo es. Y quería contar también que la dirección de arte de Carlos Patuza, que es el que siempre me acompaña en todos mis proyectos, siempre está Carlos. Carlos, es fantástico que está con muchísimo trabajo también, estuvo con los buscadores, bueno, tiene trabajo. Los herederas, el último. También, así que Carlos, un beso gigantesco. Qué bueno también poder contar con profesionales tan buenos también en diferentes áreas de nuestro país, ¿verdad? Que a veces no se los nombra, Pau, que suerte también que te acordaste de nombrarlo. No, no, por supuesto. O sea, yo sin Carlos Patuza yo no puedo hacer mis obras, porque nosotros nos comunicamos tan bien y nos retroalimentamos, digamos, porque él es el director de arte, que todo lo que ves, todo lo visual, tiene que ver con él, ¿verdad? Y ahí vamos desde el escenario, desde el espacio escénico hasta las luces, la imagen de la obra, todo. Pero tiene que ver con un proceso también de creación experimental que hacemos con él también desde el cero, desde el vamos, del que no tenemos ni cómo comienza, ni cómo se llama, ni cómo termina, mucho menos, ¿verdad? Entonces, vamos creando de a poco, paso por paso, todo y desde el vamos, ¿verdad? Y con muchos otros, porque eso es lo que tiene en Borrador también. Nosotros juntamos muchos artistas de distintas disciplinas, multidisciplinarios, y todos colaborando en pos de un producto final que sería la obra, ¿verdad? Que en este caso nos dijimos todavía cómo se llama, que se llama cuñar eco B, pabe un. Así es. Que significa, pabe un significa que no tiene fin, que continúa. Entonces, la historia de mujeres sigue y continúa y va a seguir. Exactamente, me encanta. Y ojalá, Pavo, que puedas venir pronto de vuelta con más novedades y que esta ya es la número 10, me decía, fuera de aire. Y que sean muchas más, ¿verdad? Sí, ojalá que sí. Pasa rápido el tiempo del 2010. Pasa rápido, pasa rápido. Pero lo que pasa es que también algunos años hice doble. El año pasado hice dos. Claro. Hice uno con Iberescena y otro para el Juan de Salazar. Y entonces hice, estuvimos trabajando muchísimo. Iberescena que también, qué gusto que podamos contar también con esos apoyos, ¿verdad? Por supuesto. Y que la gente sepa que puede acudir también y dejar sus proyectos en Iberescena. Pavo, Irún, mil gracias por tu tiempo. Sé que estás como loca entre los ensayos y todos los proyectos que tenés, así que valoramos tu tiempo para que también te acuerdes de tu paso por arte y espectáculos. Una tacita de café. Me imagino que tomas café, ¿verdad? Es que por la oreja, ¿verdad? Y sos artista. Seguramente muy noctámbula también para trabajar. Sí, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por el espacio, por favor, y el tiempo. Muchas gracias. Pavo, y un beso enorme a todo ese elenco hermoso que te acompaña con esta obra. Y también tengo regalos para ustedes, por supuesto. Así como Pavo tiene su taza, ustedes también pueden tener regalos, pero de Feel Magic entradas al cine para ver cualquier película de Feel Magic que, por ejemplo, puede ser Cars 3, puede ser Mi Villano Favorito 3, Baywatch también, todas son películas de Feel Magic y muy pronto también se estrena Coco y también Atómica y Transformers 5. Y justamente de esa película vamos a hablar ahora viendo este tráiler de esta película que llega el 20 de julio a las salas de cine de nuestro país de la mano de Feel Magic. Empezó como una leyenda, una de las más grandiosas. Durante mil años la mantuvimos oculta para proteger a la Tierra de lo que estaba destinado a llegar. Optimus Prime, destruiste tu hogar. ¿Quieres redimirte? Mi creadora, eso quiero. A tu hija, ¿qué le dirías? Lávate los dientes, trabaja. Aléjate de los músicos de banda suya de los bateristas. Son tiempos difíciles. Sin líderes, reina el caos. Dos mundos en colisión. Solo ustedes se le interponen. La más grande misión de todas, cambiar el rumbo de la historia humana. ¡No, indecente! ¡No lo hagas! Empieza la inminente destrucción de todo lo que conocemos y amamos. ¡No voy a dejarte nunca! Cuando todo parece perdido, unas almas valientes pueden salvar el mundo que conocemos. La operación terminó. ¡No abandonaremos a Prime! Quiero quedarme y los quiero combatir. para que mi mundo viva. El tuyo debe morir. en la abierté. ¡No! ¡Bien! Hasta acá llegamos hoy con Arte y Espectáculos. Gracias por habernos acompañado. También quiero agradecer a Blue Moon por este monito, los zapatos de Toffolet y Marisa, los accesorios del oro y el moro, los cuidados de manicura y también todo lo que tiene que ver con baño de crema, color, que me hacen siempre los Baldo Gucci. Y también, por supuesto, gracias a Filmagic por los regalos para ustedes y también por toda la info que siempre nos da con esas geniales películas. Hasta el próximo sábado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!